¿Cómo quitar manchas en ropa blanca? Existen muchas formas de eliminar las manchas en una prenda blanca. Aunque a veces se piense que es imposible, en este video te explico cómo quitar manchas en ropa blanca de forma sencilla y rápida. Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. Número 1. Bicarbonato y limón. Las manchas amarillas son de la más molesta. Suelen aparecer en todas las camisas blancas. Pero con un poco de bicarbonato y limón podrás encontrar la solución a este problema. Frota medio limón por toda el área donde esté la mancha. Añade bicarbonato y luego deja secar al aire libre. Cuando se le haya ido la humedad, mete la prenda a lavar de forma normal y saldrá sin mancha. Número 2. Lejía o cloro. Con el tiempo, la ropa blanca suele ir tomando un tono amarillo. Que como decíamos antes, no es para nada agradable. Pero con un poco de cloro y agua, es muy probable que vuelva a su color natural. Tendrás que mezclar en un recipiente 100 mililitros de cloro en 10 litros de agua. Luego sumergir la ropa y dejar 20 minutos para que pueda aclarar. Y listo. No olvide agregar un suavizante para que tenga buen aroma. Número 3. Agua oxigenada. Una forma más natural de quitar el tono amarillo de la ropa blanca es usando agua oxigenada. Primero debe mezclar el agua fría con el agua oxigenada para después sumergir la ropa por unos 20 minutos antes de ponerla a lavar. Si su color no vuelve a su estado natural, puede repetir el proceso hasta que tenga los resultados esperados. Número 4. Tiza blanca. Esta técnica es la menos utilizada, pero es realmente efectiva por las propiedades de la tiza blanca. Lo primero que debes hacer es frotar suavemente la tiza sobre la mancha y esperar aproximadamente 10 minutos para que las propiedades de la tiza absorba la mancha. Para terminar, lava con agua fría y no utilice nunca la secadora porque la mancha se perpetuará en la ropa. Número 5. Vinagre blanco. El vinagre es un producto que posee un pH ácido, lo que lo ayuda a eliminar manchas y bacterias de diferentes superficies. De acuerdo con la sabiduría popular, tan solo deberás rociar la mancha con vinagre blanco, dejar actuar unos minutos e introducir la prenda en la lavadora. De esta manera podrás eliminar hasta la mancha más difícil. También puede hacer una mezcla de agua y vinagre a partes iguales y remojar la ropa manchada durante al menos 3 minutos. Esta opción es ideal para las prendas más delicadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!